Y continuamos aquí en Peloteando. Hace unos días nos sorprendió la noticia del fallecimiento de Otoniel Quintana, un hombre legendario del fútbol profesional colombiano, que hizo parte de la época del Dorado, del gran millonario del ballet azul. Otoniel Quintana se venía desempeñando como director en la parte de los arqueros, en su parte de entrenamientos, con gran disciplina, un gran momento para enseñarles a cada uno de ellos. Por ahí pasaron también por las manos de Otoniel Quintana, Barbad, Biafara y el mismo Robinson Zapata. Era un hombre espléndido en todo lo que indica la materia. En 1964, en Padilla, Cauca, nació Otoniel Quintana. Aquí le queremos rendir un pequeño homenaje en Peloteando a este gran hombre del fútbol. Otoniel se da a conocer en el Campeonato Nacional Juvenil del año 63, realizado en Popayán, la capital del Cauca, donde la selección de este departamento sale campeona. Este es reclutado rápidamente por el equipo de los millonarios, momento en que fungían arqueros de la trayectoria de Zenén Mosquera y Efraín el Caimán Sánchez. En el año de 1968, es el arquero titular de la selección Colombia en el Preolímpico de México. Sin duda, Otoniel Quintana, con su trabajo, era un hombre que entregaba satisfacciones al cuerpo técnico y, por ende, a la delegación que estaban dirigiendo. En el Suramericano Sub-17, en 1993, con la selección Colombia, quedan con la primera posición. Después, con los equipos América de Cali en la primera división, en el año 2000, 2001, 2002, con el profesor Jaime de la Pava, salen campeones. En el torneo finalización 2008, con el profesor Diego Inson Umaña, y en el torneo Apertura de la América, en el 2012. Sin duda, era un gran estratega en la parte de arqueros, inclusive para manejar los equipos de primera edición. Eso sin olvidar que hizo parte de la Copa Internacional de la América de Cali, con la Copa Merconorte, en 1999, con el profesor Jaime de la Pava. Hizo parte de equipos muy importantes. Él cumple su debut con el equipo Millonarios, precisamente en 1964, donde logra abordar estrellas en la década de los 70s. Así mismo, hizo parte de Atlético Nacional, también con estrella en el 76. Y más adelante, llegaría al Cristal Caldas, donde ya decide retirarse Otoniel Quintana, del fútbol profesional colombiano. Pero tuvo un récord importante en el cuadro embajador. Durante muchos años, se ha discutido sobre el verdadero tiempo que Quintana tuvo la valla invicta. Se inició el 12 de septiembre de 1971, en el partido que Millonarios empató uno por uno con Junior. El gol del cuadro barranquillero fue anotado por el volante uruguayo, Eliseo Álvarez, a los 44 minutos. Desde entonces, y hasta el 14 de noviembre, el arquero de Padilla, Cauca, no recibió goles en contra. Ese día, Polinar Paniagua, el paraguayo, anotó uno de los goles con que el Deportivo Pereira derrotó a Millonarios 3 por 1, y terminaría el invicto de los 1024 minutos que tenía Otoniel Quintana. Hoy tenemos hinchadas muy jóvenes y obvio, es entendible. Se vislumbran con un arquero que te vuela de palo a palo, pero en el minuto 87 le hacen un gol infantil. Un gol bobo que llamamos en el fútbol, un gol que no tenía que ser. Con estos arqueros no pasaba eso. Uno iba a los estadios inclusive de gancho a ver esos arqueros, a ver a Navarro, a ver a Carraps, te hablo de Atlético Nacional, de ver a arqueros como Julio César Falcioni, Pedro Antonio Sape, a Otoniel Quintana en su momento, la gente de la década de los 60 y la gente de la década de los 70, a Loco Munuti que también falleció hace poco. Eran arqueros al andaburo, eran arqueros que te llamaban la atención, que volaban de palo a palo, pero conseguían atajar la esférica en el minuto 90 cuando se estaba definiendo una clasificación, un título. Quiero con esto decir que hemos dejado pasar por alto la partida de Otoniel Quintana. Sus amigos más cercanos lo acompañaron. El día de dejarlo en su última morada en Padilla, Cauca, ahí estuvieron profesores, jugadores, muy bien. Pero los medios de comunicación creo que hemos estado en falta de un hombre que fue arquero de Selección Colombia, un arquero que mostró autoridad, que fue leyenda del fútbol profesional colombiano, que consiguió títulos con el Club de los Millonarios, que dejó el récord que ya decíamos en la nota, que fue arquero de Atlético Nacional y que se retira en el Caldas. Es que ahí nomás cuando usted revisa la hoja de vida se da cuenta que era un gran arquero y no lo iban a dejar ir así porque sí. Dejó un legado importante con Robinson Zapata, que hoy hace parte de Santa Fe, con Barbá, que consiguió título con América, con Dieguito Gómez, con Julio Gómez, con Julián Biafara, con arqueros que han marcado un punto en el fútbol profesional colombiano, con el mismo Alexis Viera, con el pulpo. Él tuvo el momento de manejarlo como director de arqueros y tuvo su momento para dirigir equipo de la primera edición de la América y lo hizo muy bien. Lamentablemente, pues en nuestra ciudad a veces nos falta ese sentido de pertenencia, de creer en lo nuestro. Entonces nunca se le dio con propiedad al equipo, lo había podido hacer perfectamente bien, como sucede en el equipo de al frente. Y permítame que corte de tercio un poquito. Y es con el Deportivo Cali, que tienen a Jairo Arboleda, excelente técnico, excelente patrón de conducta para dirigir los muchachos. Lo ha demostrado cuando tiene a los jugadores bajo su mando, que le copian muy bien y que el equipo muestra pelota lírica dentro de la cancha. Consigue resultado con un acompañamiento de pronto de otro de los técnicos que está ahí. Pero dejamos pasar por alto. Lamentablemente se nos ha ido Toniel, a veces con unas afugias económicas fuertes. Uno hablaba con él y estaba, como dicen en el fútbol, bajoneado por ese sentido. Pero bueno, así es la vida y así fue el país donde nos tocó vivir, donde a veces personas que ya debieran de estar gozando de su buena pensión, de su tranquilidad, de una cosa y de la otra, pues lamentablemente no lo pueden hacer. Y no solamente Colombia, esto es de México para abajo en muchísimos puntos. O Toniel, que en paz descanse su cuerpo, su alma. Y gracias a su familia por este gran hombre que dejó un legado importantísimo en el fútbol profesional colombiano. Peloteando con Mauricio González.